A lo largo de las últimas décadas, la industria militar ha evolucionado acorde a las necesidades, con la misión de investigar, diseñar y desarrollar tecnología para producir, ensamblar y mantener el material de guerra, vehículos militares, maquinaria y todo aquel equipo industrial que permita satisfacer las necesidades de las Fuerzas Armadas para coadyuvar a preservar la seguridad nacional, constituyéndose en un factor primordial para fortalecer los sistemas de funcionamiento del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Es así como la Dirección General de la Industria Militar definió una visión de ser una industria nacional competitiva, con capital humano especializado, que contribuyera al desarrollo nacional mediante la investigación aplicada a independencia tecnológica para generar productos militares e industriales innovadores, confiables, seguros y de calidad, comprometiéndose con el cuidado del medio ambiente, además de fortalecer las relaciones comerciales estratégicas en el entorno nacional, regional y global. Bajo estos dos conceptos, durante el 2017 y 2018 inició el traslado de la industria militar al predio denominado La Célula, con un avance del 12.4% y del 2019 al 2024, con motivo de la creación de la Guardia Nacional y a fin de apoyar con armamento y municiones a los gobiernos estatales, concluyó su traslado y aceleró su modernización en un 87.6%, lo que involucró la construcción de instalaciones y la adquisición de nuevo equipamiento para satisfacer en tiempo y forma las necesidades del ejército, Fuerza Aérea, Guardia Nacional y entidades federativas. Con esta reubicación, también de manera estratégica, se reúnen en un solo campo militar los dos complejos fabriles, para ampliar sus capacidades de producción de armamento y municiones, que permitan cumplir de manera eficiente sus funciones a través de la modernización de su infraestructura, disponiendo de instalaciones nuevas y con equipamiento de última generación. Este conjunto industrial militar integra en su infraestructura un edificio de gobierno, una subdirección de capacitación, 14 fábricas de producción, una ensambladora de vehículos, en donde destacan dos pistas de pruebas, una de 500 metros de longitud y una todoterreno de 292 metros de longitud, integrada por 10 obstáculos con diferentes configuraciones del terreno. También se cuenta con 20 polvorines, un taller de fusión, un campo de pruebas, áreas de desarrollo e investigación tecnológica y de mantenimiento, cuatro almacenes generales, un batallón de servicios especiales, un edificio de seguridad física, dos comedores, dos alojamientos para personal, una sección de salud ocupacional, dos plantas potabilizadoras de agua y dos plantas tratadoras de aguas residuales, entre otras. De igual forma, se adquirió maquinaria y equipo industrial de nueva generación, así como diverso equipamiento para la vida y operación de este conjunto fabril, sobresaliendo la adquisición en el 2022 del sistema de fusión y carga de explosivos para granadas calibre 60, 81, 105 y 120 milímetros. La capacidad instalada en este conjunto de fábricas ha permitido manufacturar, durante la presente administración, más de 47 mil armas de diferentes características, 780 mil refacciones y accesorios, 67 millones de cartuchos de diferentes calibres, 347 mil granadas, así como 500 mil artículos de serigrafía. De igual manera, se ha proporcionado mantenimiento a más de 21 mil armas y accesorios, 9.600 vehículos blindados, 600 bocas de fuego, 300 simuladores de tiro y 285 astas bandera. Como parte del apoyo interinstitucional, actualmente la industria militar fabrica fusiles FX-05FS calibre 5.56 milímetros, que son comercializados a las entidades federativas para su empleo en actividades de seguridad pública. La innovación tecnológica ha sido una premisa de la Dirección General de la Industria Militar y atendiendo a ello, a la fecha cuenta con 132 registros de propiedad intelectual, que incluyen entre otras, 4 patentes, 40 diseños industriales y 48 marcas, sobresaliendo la construcción de un microrobot explorador para la búsqueda y rescate de personas, atrapadas en instalaciones colapsadas. Asimismo, se encuentran desarrollando 26 proyectos de investigación, en coordinación con instituciones públicas de educación superior y centros de investigación nacionales, destacando entre otros, el diseño y fabricación de la familia del armamento Xicuatl, que incluye armas individuales y colectivas, municiones de diferentes calibres, un sistema de radar y vigilancia aérea, dos vehículos tácticos blindados DN-11 y QITAN, una torreta giratoria 360 grados, un sistema de posicionamiento remoto de armas, un dispositivo electrónico de puntería, así como aceros y vidrios blindados para uso militar. Por lo que respecta a la capacitación del personal de la industria militar, se han celebrado 13 convenios de colaboración con instituciones nacionales, con el propósito de incrementar las capacidades intelectuales en las diversas especialidades. Hoy, la industria militar mexicana ha fortalecido el desarrollo y la innovación tecnológica con la perspectiva de incrementar las capacidades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, permitiéndoles satisfacer las necesidades de ingenios bélicos e insumos de variada naturaleza.